Por todo tierra caliente Como hay hombres decididos De una familia decente Ha nacido un gallo fino Le gusta rifar su suerte Porque ese es su destino Pastor Sánchez, él se llama Por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos Pero los ha resumido Con valor y con coraje Porque él es muy aguerrido Y el juez es un hombre fino Tiene valor y talento Es un gallo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Y defender su pellejo Y no te rájelo ayer Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Le han querido dar pa' abajo Envidiosos enemigos Pero no quieren entrarle Porque miedo Porque miedo le han tenido El bach de Michoacán Por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando En los Estados Unidos Unión con su familia La que siempre lo ha querido La que siempre lo ha querido Pastor Sánchez, él se llama Él lo ha hecho para sus amigos Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores, yo no sé nada Solo canto socorrido En los negocios Me estás Flyin' Si yo buzz me Te cayo Son bonitas las calles de mi barrio Es bonita la gente de mi pueblo Los lugares que fueron escenarios De un amor que pudo ser eterno Esa esquina donde tarde con tarde De la mano contigo platicaba Hoy la miro y parece recordarme Las promesas que siempre me jurabas Y la gente me pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde fue que quedaron estos sueños? Y yo nunca les puedo contestar ¿Cómo decirles que tienes otro dueño? Y dale, y dale, solitario Esa esquina donde tarde con tarde De la mano contigo platicaba Hoy la miro y parece recordarme Las promesas que siempre me jurabas Y la gente me pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde fue que quedaron estos sueños? Y yo nunca les puedo contestar ¿Cómo decirles que tienes otro dueño? Y la gente me pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde fue que quedaron estos sueños? Y yo nunca les puedo contestar ¿Cómo decirles que tienes otro dueño? ¿Cómo decirles que tienes otro dueño? Si no me quieres, pa' que me engañas Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te orgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no ande pasas Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Y dale y dale solitario Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Y si algún día nos encontramos Y ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Yo soy puro michoacano Con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras Sus veredas y caminos Así como un tontoro Ganó mi cuerno de chico Me paseo en Tiquilleo También en Paso de Núñez De Opaxingán a Limón De Europa no está Morena Allá por la Nueva Italia Tengo una linda Morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la manta fiala Y aunque me la den a peso El parota se me apoda Me gusta la vida recio Y hoy te voy tierra caliente Caracelo tierra de hombres Para el que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa Oigan lo que estoy hablando Que nadie a lo bien parido Que ni trabajo de aquí Arriba mis michoacanos Que saben jalar parejo Para esa gente bonita Les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente Y mi despedida te dejo Es que no me voy Me llevan Voy mi delito al pagar Que me toque solitario Para empezar a pistear A Dios mi tierra caliente El estado de Michoacán No solo en tierra caliente Hay hombres muy decididos También allá por Coahuila Ha nacido un gallo fino Que no tiene miedo a nada Ni le importa el peligro Es un gallo piculo Al que le quiero cantar Con el apodo de Scooby Él se hizo muy popular Trabajando duramente Él ha sabido Tampar Su nombre de negocios También es muy decidido Vive la vida recia Porque a nada le ha temido Pero viene que es solitario Que cante este corrido Le gusta mucho ir al reo Para pasar un buen rato Este compadre tiene amigos De Hierro y Guanajuato Mucho acaní, Zacatecas Sinaloa y de Durango Y no te me aguites Copa Scooby Y el copa tiene un amigo Que es del mérito Chihuahua La Ruiz es su mero nombre Y no se raja pa' nada Radican en Taylor, Texas De la Unión Americana Le gustan mucho los bailes Y también enamorar Mando cerveza y vino Con amigos de verdad Cuando se sienten mareados No hay algo pa' controlar Viejo no está merecido Y pongan mucha atención Aquí termina el corrido El compa y el cinturón Un amigo muy sincero Un amigo de corazón Y no se raja pa' Commerce Ah, 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 ah jetón Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Tonto corazón Porque si sabías que era mala Te tenías que enamorar Tonto corazón Sabiendo que sufrirías Paz que amor le ibas a dar Esta situación Les juro ya no la aguanto Que me quiero emborrachar A ver si con el vino A ver si con el vino Hoy la puedo ya olvidar Y tomaré Tomaré para olvidarla Tomaré para arrancarla De este tonto corazón Y brindaré Brindaré porque como dicen Entre copas y botellas Decepciones Empezar de olvidar Y ahí te va y granda Y dale, y dale solitario Esta situación Esta situación Les juro ya no la aguanto Y me quiero emborrachar A ver si con el vino A ver si con el vino A ver si con el vino Hoy la puedo ya olvidar Y tomaré Tomaré para olvidarla Tomaré para arrancarla Este tonto corazón Y brindaré Brindaré porque como dicen Entre copas y botellas Decepciones Han de olvidar Si estás llorando Si estás llorando Regresa a mí Yo soy tu vida Te haré feliz Ya no te vayas Ya no me dejes Quiereme a mí Amor Te deseo Mucha suerte ¿Cómo te dejes Ya no me dejes Ya no me dejes Y dots Que ahorita Ve nào Yo soy tuya Te fuiste sin pensar en tu destino Pensaste que sería tu buena suerte Te fuiste con otro nuevo cariño Que no te supo amar ni comprenderte El mundo se te fue cayendo encima El tiempo fue pasando lentamente Y pronto descubriste sus mentiras Y sola te quedaste de repente Si estás llorando, vienes a mí Yo soy tu vida y haré feliz Ya no te vayas, ya no me dejes Quiereme a mí Si estás llorando, vienes a mí Yo soy tu vida y haré feliz Ya no te vayas, ya no me dejes Quiereme a mí Y dale, y dale, solitario Vives dentro de mi pensamiento Y no existe un amor para olvidarlo Lo cierto es que tú siempre me quisiste No sé por qué te fuiste de mi lado Si estás llorando, vienes a mí Yo soy tu vida y haré feliz Ya no te vayas, ya no me dejes Quiereme a mí Si estás llorando, vienes a mí Yo soy tu vida y haré feliz Ya no te vayas, ya no me dejes Quiereme a mí Si estás llorando, vienes a mí Aquí te traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme Desingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencial No me supo corresponder Y dale, y dale, solitario Y dale, y dale, solitario Con el florero El florero Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros De mi alma Pobrecita De la palma Con el sol se marchita Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchita Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Yo fui el primero Que robó tus labios La primera caricia enamorada Y de tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Un suspiro virginal Sé que otro hombre Tu amor Le has entregado Y que lo amas Con el más puro cariño Amalo pues En su vida Y en su nombre Que ya no queda Nada, nada Entre tú y yo Y dale y dale solitario Y sé que otro hombre Que tu amor Tu amor Le has entregado Y que le amas Con el más puro cariño Amalo pues En su vida Y en su nombre Sé que ya no queda Nada, nada Entre tú y yo Allí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato Y las caricias Que me diste Y de las cartas Que en un tiempo Me escribiste Jamás mi vida A tus manos Volverán Culebras andan ardidas Porque las he pisoteado Pero lo que traigo es mío A nadie se lo he copiado Con el sudor de mi frente Solito me lo he ganado Dicen que los perros ladran Cuando les pisan la cola A mí me ladran algunos Porque las sintieron todas Yo no más hago mi calen Las nenas se arriman solas Al cien por ciento soy indio No más que nací con suerte Me gusta tomar tequila Yo no me habito pariente También le pongo a la blanca Me gusta gastar billetes Si las mujeres me buscan Cosa que les agradezco Yo no me creo muy fregón Y nunca se olviden de eso La que ocupa mis servicios Con gusto me le presento Me gusta que hablen de mí Los que se sienten ardidos No más que lo hagan de frente Donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda Si es que son muy decididos Aquellos que me humillaron Aquí me los he pasado Toditos a uno por uno Por los míos han desfilado Unos cantaban muy bien Y otros bien desafinados Eres así delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rondando No seas ingrata mujer Quítame de andar pegando De lo alto caen las nubes Eso sí no hay que dudar Bonitas son las mujeres Sacándolas a pasear Con dinero no con señas Ay, qué rechulú esa va Y dale, dale, dale solitario Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Me subí al cerro más alto Aquí se acaban cantando Ver sol de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra No la cambiaría por otra Mejor me voy De tu lado, vida mía Porque ya he visto Que no he de tener tu amor Yo ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás amarme nunca Que te molesta Cuando te hablo de mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adora Porque te adora Mejor a solas Yo no sé que tú, nada más es de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Aunque estés lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adoran con la oscura el corazón Bésame y toma, tú en mi copa, yo en la tuya Haz de enriagarnos con el vino de pasión Por todas las ofensas que me has hecho Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando, no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque Y al sol que yo les toque al de bailar Adiós Y en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder Música Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tengo en mis brazos Como un arroz en capullo Ha de sentir mi cariño amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los besos que tú me diste Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Música Tú eres durazno maduro Del corazón colorado Por el amor que te tengo Me estás bien apasionado Si he de jugarme la vida Para tenerte a mi lado Música Dime que tienen tus ojos Música Que me ven con tanto orgullo Música Cuando te tengo en mis brazos Como un arroz en capullo Como un arroz en capullo Al de sentir mi cariño Amarrado con el tuyo Música Soy como el viento que cruza Música Te dejo mi despedida Chinita de mis amores Ya tengo listo el remedio Para curar tus dolores Música 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 Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mis palabras bastarían Ni lenguajes de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dediqué era lo que siento Una a una deseché porque de todas La mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y dale, y dale solitario No me digas que me quieres No hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrucate a mis brazos y callados Nuestros labios se fundan en un beso Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y lo sabe el mundo entero Se fue al clarear el alba Por el camino bañado en llanto Y yo Y yo Que la quise tanto Lleno de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más Y ahí te va Ingrata Me vi En sus negros ojos Y al verme en ellos Sentí la muerte Tal vez Tal vez Ya cambió mi suerte La mala suerte Que yo le di Así Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía Cabe la tumba del alma mía Que la quería Que la quería Que la quería Que la quería Música Música Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve, viente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Y dale, y dale, solitario Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Vuelve, viente mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Si te preguntan que te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Si te preguntan que te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Vuelve, viente mi vida La dueña de mis amores La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Vuelve, viente mi vida Déjenme llorar, porque estoy herido Que en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo Déjenme llorar, como llora un niño Cuando le han robado su lindo juguete ¿Qué más ha querido? Quien me la robó, no sabría decirlo Antes de ser yo, tuvo mil amigos Alguien regresó, y le habló al oído Para convencerla, ella se entregó por algún motivo Déjenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, antes de ser yo, tuvo mil amigos Alguien regresó, alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla, para convencerla, ella se entregó por algún motivo Dejenme llorar, déjenme arrancarme mi mejor cariño 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 Donde quiera que estés, prenda querida Te ha de hablar mi corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Todo te hayas merezcan Música Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fuera cosa cierta Te amo y te amo Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Y no más los botellos paisanos Música Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Música